Sabes, sabes que te quiero amor, nunca quiero separar mi amor Sabes, sabes que te quiero amor, nunca quiero separar mi amor Por donde tú vayas, a tu lado yo estaré, quiéreme por siempre, que nunca te olvidaré Sabes, sabes que te quiero amor, nunca quiero separar mi amor Sabes, sabes que te quiero amor, nunca quiero separar mi amor Por donde tú vayas, a tu lado yo estaré, quiéreme por siempre, que nunca te olvidaré Sabes, sabes que te quiero amor, nunca quiero separar mi amor Sabes, sabes que te quiero amor, nunca quiero separar mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!